Amigos, bueno, este video voy a hacerlo hoy viernes en la noche para que toda la gente que siempre está preguntándome cosas que a veces yo ya les explico y la gente no entiende. Bueno, ustedes sabían que el tema de la Kaylin con los hijos, Robin, Marvin y mucha gente que estaba denunciando ese tema por lo que el Robin iba a meterse ahí, iba borracho y se metía al cuarto y todo, andaba en calzoncillo, amigos, miren, el tema es de que yo ya les había dicho a ustedes, vamos a hablar del canal del Mascareta, el Mascareta ya les dije que ese se inventa cualquier video con tal de hacer dinero y es mexicano y lo peor de todo que la gente lo apoya, un video que hizo de mentiras que tiene como 20 mil vistas y va a tener más todavía, yo la gente no entiendo, ya les dije que eso es pura falsedad, pura mentira, miren, en primer lugar si los hijos le hubieran quitado a Kaylin, usted cree que el patrón de ella no estuviera haciendo un en vivo diciendo que hay que ayudar, que hay que pagar abogados y estuviera haciendo un en vivo pidiendo dinero, ¿por qué cree que él no ha sacado nada? porque no es verdad, es mentira, yo no sé, yo no sé por qué le creen a ustedes a la Mascareta, yo no entiendo a la gente por qué le creen y si que en verdad le quitaron pues que muestre pruebas, que diga que si están, se lo llevaron, entonces no digo, hay un video que subió ayer que tiene como más de 20 mil vistas y la gente viene a preguntarme qué hay de verdad, miren, si yo les estoy diciendo, si ya le hubieran quitado de verdad y ya hubiera hecho un video de eso, yo también tengo mis informantes que me informan gratis y ya hubiera hecho un video de eso, entonces no hay todavía, nadie se ha dicho que sí, que se lo llevaron, que le quitaron y todo eso, de que sí que está el Marvin resentido y que quiere poner un anuncio es muy diferente, ya, pero de que le quitaron, miren, con decirles con decirles estas cosas, el Mascareta hace videos por hacer, ya, pero como a la gente le gusta pues, yo ya les he explicado que ese canal nunca le ha pegado a ni una, nunca ha sacado ni una evidencia, nunca he investigado nada, y hay gente que me dicen, no Luis, que el Mascareta es un, es de Guatemala, no, él es mexicano, entiendan, y él hace videos con la mujer, no es que yo esté diciendo que, como va a decir mucha gente, que todos tienen derecho a ser, es que, es que si entonces ustedes van a ver esos videos, pues, por qué vienen a preguntarme si es verdad o si es mentira. Miren, ya les he dicho cuántas veces, este señor del Mascareta hace puros videos falsos y le ha pegado, y hay un video que le pegó como cien mil vistas, y imagínense, como cien mil vistas, que un video que, que toda la vida fue mentira, y ese de ahí de que los hijos de Kaylee le quitaron, también es mentira, mentira, en ningún momento le han quitado los hijos de Kaylee, porque si se lo hubieran quitado, ya todo el mundo supiera, ya hubieran hecho, la gente que tienen, los que les pasan información, ya primeritos ellos ya hubieran hecho los videos, así que amigos, déjenme decirles, es todo una mentira, y ya se los dije antes de ayer, no es todo es mentira, de que Lucha estaba embarazada, también es mentira, de que a Lucha Pin lo metieron preso, tampoco, es mentira, que ahorita que, ahorita creo que subió un video, no sé de quién subió, pero también es mentira, entonces la PGN no le ha quitado los hijos a la Kaylee, en ningún momento le he quitado todavía, y yo tuve que llamar a una persona allá, y me hicieron que no, no, no hay novedad de que le han quitado a los hijos, entonces, pues de donde saca información él y que ya le han quitado, pues, los que fueron a ver el video, pues si me vienen a preguntar a mí, pues vayan, pregúntenle a él y díganle que ponga pruebas, así como me piden a mí pruebas, entonces pídanle a él también pruebas, a ver, de a donde va a sacar pruebas que le han quitado a los hijos, amigos, bueno, por problemas de copyright voy a tener que cortar el video, porque hay mucha bulla que hacen acá, por eso no puedo hacer videos de noche, porque de noche es un escándalo, que todo mundo pone música, así que amigos, ya les dije que el canal de Mascareta no es confiable, pero si ustedes quieren ir a ver, vayan, pues, no le digo que tiene un video de cien mil vistas ahí, y todo fue mentira, no hace mucho la semana pasada dijo que Julano tal se murió, que la mamá de, 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 de un, de una persona que trabaja en el, en, a lo chapín o video chapín, no sé de dónde fue que dijo, mentira si la señora no se muerde, la señora está más viva que él, amigos, a veces me da risa, pero la gente les gusta, pues, solo porque pone una portada y dice, hoy día le quitaron los hijos a la, yo no sé, pídanle las evidencias a él, a ver que diga de dónde están los hijos que le han quitado, entonces, yo llamé, yo tengo mis contactos ahí, yo llamé y me dijeron, no, si no se escucha ningún rumor que le han quitado, entonces, ¿de dónde sacó información él? Amigos, pero eso le gusta a la gente, eso le gusta, la mentira, el engaño, pues, yo les dije y hace una semana les vengo diciendo, todos los videos son de mentiras, pero la gente les gusta, pues, pregúntenle a él mismo, pues, cuándo se los llevaron, dónde se los llevaron, díganle, muéstranos evidencias, fácil y sencillo, amigos, espero que les guste, pues, comprendan, que todos los videos de mascaretas son puros falsos.